Hola amigos, bendiciones para todos los que van a ver este contenido. Este video lo decidí sacar por la razón de que mi nieta es mi nieta, amigos. Vean, ahí está mi nieta, miren. Ella se siente muy mal porque dice que como vino el examen de física y lo hicieron muy, como les quisiera decir, muy, los ejercicios pues que hicieron muy, ajá, muy costosos, dice ella. Entonces a ella le duele esta parte de acá. Eso no es, amigos, por embarazo, no es por nada de nada. Lo que es una niñita, tiene apenas, ¿cuántos años, hija? 12 tiene, miren, miren, amigos. Ella va a ser una gran mujerona porque ve la estatura que tiene. Sí, 12 tiene. Sí, 12 añitos. Ella digita se me viene quejando de que le duele mucho su estómago. Lo que pasa que, mira que también allá en la casa como se pone a brincar, a jugar pelota y todo eso. Yo le digo que así como ella que es mujercita no tiene que andar haciendo eso, pero le gusta andar. Ya ve, por no llorar me río, dijo uno. Entonces fue, ¿cómo fue la física, pues, nena? Es que a veces nos ponen a saltar y a dar vueltas, ya que muchas cosas nos ponen a hacer. En la escuela. Ajá. Ya ve, pues, las ponen a saltar, dice, hacer muchas cosas, dice así, de brincar. Dice así, de acostar, estaban que suben las camillas para arriba. O sea que se tienen que acostar y tienen que hacer los pies para arriba. Ay, Dios. Sí, pues, por eso fue que se le molestó su estómago. Y a pesar de que, como dicen unos, mija, que porque son niñas no se les cae bien, se les cae. Con que se les cae a los niñitos chiquititos cuando brincan. Sí. Ya has dado cuenta que es el cuajo. Sí, no se acuerda, que hace como unos dos o tres meses cuando la llamé, yo que el nene que tiene siete años mío estaba hasta con fiebre. Y usted lo fue. En serio, que hasta fiebre tenía cuando lo fui a sobar. Del dolor, no podía ni caminar. El motivo es de que como él se sube a los palos y de ahí se brinca, para abajo se le cayó el cuajo. Sí, pues, se le cayó el cuajo. Y de eso hasta fiebre le daba a él. Y gracias a Dios, una vez lo fui a sobar. Sí. Por eso hoy cuando lo miro brincar, le digo yo, voy a llamar a tu mamita Tommy, le digo que te venga a sofar y que te ponga otra inyección. Le digo que ese día le puso para la fiebre. Usted tiene pánico la inyección, que dice que mucho duele. Yo le puse para la fiebre también a mi muchachito. Ay, qué calor. Yo me quité la otra blusa que tenía con mangas porque de veras que mucho calor. Demasiado calor. Ya le subió su estómago ya. Y eso como duele cuando uno tiene bajo el estómago. Sí, duele. Ella se ríe del dolor más que todo. Y lo que pasa que es una patada que tiene cosquillas donde quiere. Ay. Adiós de los del pacho también, mi otra mamita, mi otra abuelita. Sí. Sí. ¿Quién soba? Sí. Ella me empieza a sobar y ella me empieza a reír. Ay, Dios. Sí. Ella es bien, tiene demasiada cosquilla. Ay, Dios. Pero gracias a Dios que ya, ya le va. Hoy date vuelta, mamá. Así te va a sobar la cintura para que te termine. Pero hacete más para acá porque hasta ya no te alcanzo. Y no de un solo también porque de ahí se te va a volver a bajar otra vez el cuajo, dijo uno. Así. Pues ella es mi nieta, amigos. Los que no la conocían, conozcan. Ella es mi nieta, Ruth Marlene. Se siente malita, dice. Y bien mal te sentís, mijo. Sí. Sí, sí, desde ayer me estaba diciendo que la trajiera. Ay, pobrecita. Y yo le dije en la tarde vamos a ir, pero con eso de la lluvia, el aire que hubo. Ay, el gran aire que pegó. Entonces, pues ya no pueden. ¿No se asustaron ustedes? Ay, sí. De veras que. ¿Cómo se hacían los paros, la rama? Baja, date vuelta otra vez, mamá. ¿Y se fue la luz? Ay, si no hay luz, ya me voy a quedar sin. Sin pila, yo ya en mi teléfono. El otro ya se me. Ya se murió la carga. Se murió la carga, dijo. Ahora solo esperando este, que estamos ahí un poco. Solo sacando videos y apagándolo, porque en realidad casi. Sí, para que le aguante un poquito la carga. Sí, para que le aguante la carga un poquito. Porque ahorita saber cuándo va a venir la luz, porque dice que botó palazón donde quiera el aire. Santo Dios. Reventó cables de luz. A ver qué pasa. Y lo que uno ya está acostumbrado con la luz. Uno por el ventilador. Ay, Dios. Vaya, mamá, amiga. Porque como está haciendo mucho calor y el ventilador le ayuda bastante a uno. Ah, le ayuda bastante a uno el ventilador, de veras. Por eso estoy así con mi blusa. Yo bien descotada, porque no se aguanta el calor. Pues por acá, amigo, sobando a mi nieta, que se sentía muy mal. Dice, le dolía mucho su estómago de acá. Ya, como yo le digo, eso no es necesario. Le digo yo a mi hija que uno tenga hijos para sobarse. Una recomendación para todas las niñas también que van a ver este video. Las madres de familia. Cuando sus niñas les duelan un poquito acá, que busquen una comadrona para que la sobe. Porque si no, también es malo. Es malo, ¿verdad? Sí, eso les hace mal a las niñas. Porque más que todo ya están en la etapa del desarrollo. Ya cuando van a empezar a menstruar, ahí vienen los cólicos. Mira, mija, de veras que estuvo bien que me trajiste a la nena. Porque en realidad eso es malo. Por eso uno las tiene que sobar. Y para otras, mis suscriptoras, perdón, mis suscriptoras lindas que miran mis videos. El video anterior me pidieron el número de teléfono. Me dice la suscriptora que es de aquí, de Guatemala. Pues mi número de teléfono es el 5864-1106. Pero si me van a llamar, si no contesto es porque está completamente mi teléfono sin nadita de carga. Por las razones que con el aire que hubo ayer, también un contenido que yo subí ayer, un video. Ah, sí. Está de una vez sin carga mi teléfono. Entonces no dejen también de llamarme. Y así cuando yo cargo el teléfono, así me doy cuenta de las llamadas y les voy a devolver la llamada. No sé que necesitan hablar conmigo, platicar, algún consejo, ¿verdad? O si es por una medicina natural también, llámenme, no tengan pena. No se preocupen. Para mí serían bienvenidas todas las suscriptoras lindas que van a ver este contenido. Y si me quieren llamar, llámenme. Ya les dejé ahí mi número de teléfono, que es el 5864-1106. Y con el otro que grabo es el 3682-6415. Pues si no le entra en uno, quizá en el otro sí. Y deseo también bendiciones y un abrazo fuerte hacia la distancia donde se encuentran. Mi amiga María, que se encuentra en Costa Rica. Ella es una suscriptora que siempre ahí me deja sus mensajes, sus comentarios. Que Dios la bendiga donde quiera que ella se encuentre. Y por la medicina natural que yo le recomendé por teléfono. Ella dice que la hizo y le cayó muy bien. Pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Por esa confianza que ella depositó en mí. Y primeramente en Dios, ¿verdad? Sí, así es. Que todo se le hizo bien, pues que ya se siente bien. Y por otras que le acabo de mandar también un envío. A Oña Rosario de Los Ángeles, California también. Que Dios la bendiga. Y que la guarde. Y de repentito le va a llegar el envío. Porque dice que todavía no le ha llegado. Pero ya en estos días le va a llegar. Sí, lo que pasa es que como cuesta, así nos ha costado a nosotros cuando mi suegra le manda a mis cuñados. ¿Verdad? Como eso llega a la central. De la central ahí están unos días y después empiezan a enviarlos a los lugarcitos donde tienen que llegar. Ajá. A veces cuando mi suegra manda contenido para allá para mis cuñados, a veces le llega a los 15 o 20 días. Ay. A donde ellos están. Sí, fue. Sí, porque mi suegra ha mandado para Nueva Jersey, para Texas y para Atlanta. Ahí donde están ellos. Ajá. Sí. Ajá, ya ve pues. Ajá, pero sí, cuesta. Cuesta que lleguen, pero primeramente Dios le va a llegar su medicamento a él. Sí, primeramente Dios le va a llegar porque ya se hizo el envío. Sí, así es. Entonces a todos los que quieran también medicina natural, yo se los envío. No tengan pena, yo solo les cobro únicamente lo que yo gasto. En el medicamento. En el medicamento, porque eso yo lo compro. Esas hierbas son hierbas naturales. Yo las compro en el, ¿cómo le llaman esa? Esa venta de farmacias. Naturistas. Naturistas. Naturistas, son los que venden medicina natural. Pues hasta aquí hemos llegado con otro video más amigos y bendiciones. Bendiciones para todos los que van a ver este contenido. Que Dios les bendiga y hasta el próximo video. Gracias.